Alguien que se sienta estancado, medio atorado, en el hoyo y dándole Qué honestidad, les felicito, tenemos gente honesta en esta mañana Hoy quiero tratar con ustedes como salir de ese estancamiento Como romper con esa inercia, como salir A veces pensamos necesito unas vacaciones, necesito un cambio Lo que necesitamos es tratar con el orgullo y la religión Lo que más nos estanca mis amigos es el orgullo y la religión Yo sé que quisiéramos que las cosas cambiaran de un día para otro Que las personas fueran diferentes y queremos un cambio tal vez De trabajo, de familia, tener otra pareja, algo así Pero lo que más nos estanca es el orgullo y la religión ¿Qué les parece si leemos en la dinámica que tomamos la semana pasada Leemos el pasaje que nos corresponde el día de hoy y después tratamos con él? ¿Qué les parece? Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, entonces vamos a hablar que les parece y entramos de lleno en este pasaje ¿Cuántos necesitan tratar con su orgullo y con su religión? Que hay en su corazón, que hay en mi corazón Bueno, qué bueno, qué bueno que hay mucha gente honesta al día de hoy Muy bravo, excelente, eso es muy bueno Vamos a orar, Padre, gracias te damos Que eres bueno, que eres fiel Aún y cuando nosotros somos malos e infieles Rebeldes, religiosos, orgullosos Tú sigues siendo fiel, sigues siendo bueno De modo que creo que necesitamos poco más de esa bondad tuya en nuestras vidas De esa fidelidad en nuestras vidas Necesitamos que tú seas más de nosotros, menos nosotros Te pedimos tu ayuda en esta mañana, Espíritu Santo, háblanos, Espíritu de Dios Sé tú confirmando, convenciendo, sé tú cambiando quien somos, a quien tú pensaste que fuéramos Sé tú Dios todo cuanto necesitamos En el nombre de Cristo Jesús Amén ¿Puedes poder darle un aplauso a aquel que no cambia? Que es siempre fiel, siempre bueno Muy bien, muy bien, vamos a comenzar la lectura en su versículo número 11 Pablo en su segundo capítulo de los romanos nos dice Dios acepta a los que obedecen la ley de Moisés Pero rechaza a quienes solamente la escuchan y no la obedecen Los que conocen la ley serán juzgados de acuerdo con esa misma ley Los que no la conocen y pecan serán castigados Lo que es pecar es violar los límites, la ley que Dios nos ha dado La ley de Dios, esa es pecar Yo sé que a veces cuando queremos que no hagan algo Nuestros hijos les decimos que van a pecar Pero no es así Esto vamos a tratar eso un poco más Los que no la conocen y pecan serán castigados Aunque no conozcan esa ley La cuestión es que pecamos A veces si decimos que no hay ley Si hubo ley Dice Pablo Vamos a tratar con eso Porque los que no son judíos Obedecen los mandatos de la ley de Dios Aunque no la conozcan Pues ellos mismos saben que es lo bueno y que es lo malo Es como si tuvieran la ley escrita en su mente Su conducta así lo demuestra Pues cuando piensan en algo ya saben si eso está bien o mal La buena noticia que yo anuncio Enseña que Dios juzgará a toda la humanidad Por medio de Cristo Jesús Ay que bueno Que es por medio de Cristo Jesús Y no por alguno de nosotros Ay que terrible Que jueces Que hombres como nosotros sean jueces ¿No les parece eso terrible? Da miedo Que hombres como nosotros sean jueces de otros Somos pecadores y religiosos a la vez Imagínense que complicación Somos pecadores y religiosos a la vez Que complicación Gracias que el que nos va a juzgar es Cristo Jesús Ahorita hay que aprovechar Estar a cuenta Estar bien con Cristo Jesús En ese día En ese día En ese día Cristo juzgará hasta los pensamientos más secretos Ese día vamos a darnos un chasco Chasco mis amigos Vamos a decir que a poco Pero si yo pensaba Y Jesús nos dijo que los últimos eran los primeros Y los primeros van a ser los últimos Ese día va a ser día de sorpresas Algunos de ustedes dicen Con orgullo Que son judíos Se sienten muy seguros Porque Tienen la ley de Moisés Y están orgullosos de su Dios Quieren saber lo que Dios quiere Y cuando estudian la Biblia Aprenden a conocer Que es lo mejor Se sienten muy seguros Al decirles a los pecadores Lo que deben hacer Para ser salvos Y como tienen la Biblia en la mano Se creen maestros De los ignorantes Y de los inexpertos Dueños de la verdad Y del conocimiento Pero ¿Cómo pueden enseñar a otros Y ustedes mismos No aprenden primero? ¿Cómo pueden enseñar Que no se debe robar Si ustedes mismos roban? Dicen que todos deben ser fieles En el matrimonio Pero ustedes mismos Son infieles Odian a los que A los ídolos Pero roban en los templos De esos ídolos Están orgullosos De tener la Biblia Pero no la obedecen Y son Una vergüenza Para Dios Tiene razón la Biblia Cuando dice La gente de otros países Hablan mal de Dios Por culpa de ustedes Mismos ¿Cuántos Alguna vez no quisieron ser cristianos Por los cristianos? Abundan esos casos De nada sirve Que alguien Te circuncide Si no obedece De nada sirve Que alguien se circuncide Si no obedece la ley Si la desobedece Es como Si nunca se hubiera Circuncidado En cambio Los que no están Circuncidados Pero obedecen La ley Son aceptados Por Dios Aunque no Estén circuncidados La circuncisión Requisito Para ser judío Así que Los que obedecen La ley Los juzgarán A ustedes Aun cuando Ellos nunca Hayan sido Circuncidados Porque ustedes Aunque se circuncidaron Y tuvieron la ley Nunca la obedecieron No crean Que ustedes son Juz Judíos Solo porque Viven Viven como judíos Y porque están Circuncidados No Un verdadero judío Es aquel Que tiene el corazón Recto A los ojos De Dios Dile a la persona Que está a tu lado ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Dile no necesitas Ponerte un gorrito Allá arriba En la cabeza Para pensar Que eres judío ¿Cómo está tu corazón? La verdadera Circuncisión No consiste Meramente En obedecer La letra De la ley Sino que Es un cambio En el corazón Vean esto Es un cambio En el corazón Producido Por el Espíritu Cualquier cambio Que no sea producido Por el Espíritu Va a ser futura Complicación Mis amigos Nos gusta Complicarnos Si una persona Con un corazón Transformado Busca Y una persona Y una persona Con un corazón Transformado Busca la aprobación Busca la aprobación De Dios No la de la Gente ¿Cuántos están aquí Por la aprobación De Dios? ¿Cuántos están aquí Por la aprobación De Dios? Bien hecho Ustedes Van a Encontrar Esa aprobación Mis amigos Muy bien Muy bien Quiero hoy Compartirles Acerca De cómo Tratar Con nuestro Orgullo Y con nuestra Religión A fin de salir Del estancamiento Sea estancamiento Espiritual Sea estancamiento Emocional Familiar Laboral Vocacional Cualquier estancamiento En el que nos sintamos Podemos Salir de él Si tratamos Con nuestro Orgullo Y nuestra Religión ¿Qué usamos Como sustituto De la conciencia? La religión ¿Qué usamos Como sustituto De la ley De Dios? El orgullo Y lamentablemente El orgullo Y La religión No sustituyen Nunca podrán Sustituir A la conciencia Y a la ley De Dios Pero buscamos Sustituir Los Y Lamentablemente En ello Nos complicamos No hay mejor No hay manera Más rápida De complicarnos Que con el orgullo Y la religión De modo que El título De mi mensaje La trampa Del orgullo Y la religión La trampa Del orgullo Y la religión Y quiero Tratar brevemente Con ustedes Cinco trampas En las que caemos Seguido Seguido Con el orgullo Y la religión Y la primer trampa Es Información No transformación Información No transformación ¿Cuántos de ustedes ¿Cuántos de ustedes Usan hoy El teorema De Pitágoras Que les enseñaron En la preparatoria? Una persona ¿Cuántos de ustedes Usan el binomio Cuadrado perfecto En sus decisiones Diarias Pasa lo mismo Con Dios Vamos a la escuela Pensando Que Muchos van A la escuela Muchos vamos A la escuela No para aprender Sino para aprobar Muchos pensamos De Dios Como si fuese Una escuela Pensamos Que tenemos Que ir A aprender Tenemos que Conocer Tenemos que Saberme esto Y vamos A la iglesia Vamos con Dios Con nuestras listas A ver Dios Dime que debo de hacer A ver Déjame Bien Ok Ya hice esto Ok Síguele Ya también Pensamos que Conocer a Dios Es acerca de una lista De requisitos Y lamentablemente Lamentablemente Conocemos Conocemos mucho Pero obedecemos Muy poco Mis amigos Muchos Quieren conocer Más De su nivel De obediencia Lamentablemente Pensamos Que si conocemos Más Eso va a cambiarnos Pero lo único Que nos puede cambiar No es la información Que sabemos Sino la aplicación De lo que sabemos Y quiero leerles Lo que Pablo Nos dice al respecto Porque esa es una Trampa muy común Vamos acumulando Información Pensamos que Si acumulamos Más información Eso se va a convertir En sabiduría En algún momento No sé En qué momento Eso me va a ser sabio Pero necesito Conocer más Y no A ver Ya conocí suficiente Voy a conocer más Aquí Y vamos de Simposio En simposio Diplomado En diplomado Escuela En escuela Pensando de que Si conocemos más Entonces vamos a cambiar Y no Es que ahí no estoy Aprendiendo No Lo que tú Necesitas No es aprender más Es poner en práctica Lo que ya Sabes Dice Pablo Pablo Vean esto Dios acepta A los que Obedecen La ley De Moisés Pero rechaza A quienes Solamente La escuchan Y no La obedecen Yo me la sé De memoria ¿La aplicas? No 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 sirvió De nada Que te hayas Memorizado No sirvió Esos cinco años En la escuela Fuiste de noche Si no La obedeces No déjame No déjame Yo necesito Ir al instituto Bíblico Necesito Tener un doctorado En teología Para entonces Necesito No Tú necesitas Poner en práctica Lo mínimo Que sabes Nada más No necesitas Saber más No No me siento Preparado todavía Déjame ver Qué más Necesito investigar No No necesitas Barrer Necesitas ponerte Limpiar Nada más Dice Pablo Los que Conocen La ley Serán juzgados De acuerdo Con esa Misma Ley Los que No la conocen Y pecan También Serán castigados Por esa misma ley Aunque no Conozcan la ley Dice por ahí Esto les va a gustar A los abogados Vamos a hablar De la ley Que No me exenta El que no conozca No me exenta De que la ley Me aplique El que no la conozca Damos lo que Quiero que Consideres En esta mañana Cómo está Tu transformación Estás Estás Cambiando Y muchas veces Pensamos Mis amigos Que Necesitamos Un cambio Afuera Vamos por la vida Pensando que El cambio Que necesitamos Es un cambio Afuera Un cambio De cónyuge Un cambio De trabajo Un cambio De país Pensamos que El cambio Es externo El cambio Es interno El cambio No es que sepas Más de la Biblia Es que necesitas Aplicar lo que sabes De la Biblia ¿Saben quiénes Han hecho más daño A la humanidad? No quienes No conocían De la Biblia Escuchen esto Los que más daño Han hecho A la humanidad No son los que No conocían De la Biblia Son los que Conocían Los que decían Conocer De la Biblia Los que más Daño Han hecho No son los que No conocían De la Biblia Sino los que decían Conocer De la Biblia ¿Cuántos conocen Personas que saben Mucho Pero aplican Muy poco ¿Verdad que sí? Bien Bien Es la primera Trampa La segunda trampa Que quiero considerar Con ustedes Es Juzgar Y no perdonar ¿Cuál es tu Palabra favorita Que usas Para juzgar? ¿Con qué Palabra Juzgas más? Para los que Están en la política Puede ser Fachos O chairos Usan esas dos Fachos O chairos Para quienes Están en la familia Usas tal vez Oveja negra O el portadito ¿Cuál es tu Palabra favorita Para juzgar? ¿Cuál calusa? ¿Inútil? ¿Inútil? Muy bien Esa es una muy buena Inútil ¿Alguna otra por ahí? ¿A poco no usan palabras Para juzgar? Acuérdense cuando Alguien se les atraviesa Por ahí O alguien no está Haciendo bien las cosas ¿Qué les gritan? Pero si yo no grito Pastor Usamos tal vez Revoltoso Malcriado Hijo de Salinas ¿Cuál usan? No usan ninguna Es que yo no juzgo Pastor Jesús usaba Una palabra Para juzgar Jesús juzgaba La semana pasada Tratábamos Que El problema no es juzgar El problema no es juzgar El problema es la hipocresía El problema no es juzgar El problema es la hipocresía Y Jesús usaba Una palabra Para juzgar La usaba mucho ¿Recuerdan Qué palabra usaba Jesús? Jesús la usaba bastante ¿Recuerdan qué palabra era? Bueno hay que leer más La Biblia no hay problema Y practicarla No solamente leerla Necesitan practicarla La palabra que más usaba Jesús era Hipócritas Es correcto Así es Víboras serpentinas Víboras de cascabel Sepulcros blanqueados Todas esas Pero la que más usaba Era hipócritas ¿Cómo? ¿A poco Jesús Juzgaba? ¿A poco Jesús Decía esas cosas Pastor? Sí Y seguido Seguido usaba Esas palabras Hipócritas Otra que también usaba Hijos del diablo Juzgar Juzgar no está mal Mis amigos Lo que está mal Es la hipocresía Y tendemos A juzgar Tendemos A juzgar Y por eso Nos es difícil Perdonar Mientras más difícil Nos sea perdonar Es que Nos es más fácil Juzgar Y quiero leerle Lo que Pablo Nos habla Acerca de esto De que fácil Nos es juzgar Dice Pablo Porque los que No son judíos Obedecen Los mandamientos De la ley De Dios Y los juzgamos No son judíos No son Del pueblo De Dios Los juzgamos Y obedecen Más la ley Que los judíos Porque los que No son judíos Obedecen Los mandatos De la ley De Dios Aunque No la conozcan Pues ellos Mismos Saben Que es Lo bueno Y que es Lo malo Dios nos ha puesto A todos Una ley En nuestro Corazón Aun y cuando No conozcamos La ley Es que yo no he leído La Biblia Pastor Siento que Si la Empiezo a leer Me voy a chicharrar No te preocupes Si no la has leído Tú tienes ya Una ley En tu corazón Se conoce Como ley natural O conciencia Tenemos una Conciencia O una ley natural Y también tenemos Una ley Divina O las escrituras Las escrituras Son la ley divina La conciencia La ley natural Y todos Tenemos conciencia Yo sé que Algunos dicen No este de plano No creo Que Dios Le haya dado Esa conciencia Todos la tenemos Todos Tal vez algunos No parezca Que la tengan Pero si la tienen Muy en el fondo De su corazón Ahí pero Pero en el fondo Ahí pero bien Sepultada Pero la tienen Y no sería bueno Cuidar nuestra conciencia Cuanto yo me hubiera Ahorrado Si le hubiera Hecho caso A mi conciencia Cuanto yo me hubiera Ahorrado Cuanto yo hubiera Evitado Si hubiera hecho Caso a mi conciencia Cuantos dan Gracias a Dios Por la conciencia Que no usan Gloria a Dios Señor gracias Por esa conciencia Que no uso Pero Señor Como me ayudaría Como nos ayudaría Mis amigos Tener Cuidar Priorizar La conciencia Dice Pablo Es como si tuvieran La ley Escrita en su mente Su conducta Así lo demuestra Pues cuando Piensan en algo Ya saben Ya saben Si eso está bien O está mal La buena noticia Que yo anuncio Enseña Que Dios Juzgará A poco Dios Juzga Pastor Y juzga bien Y juzga bien Y bonito Gracias a Dios Que nos va a juzgar Dios Y no el diablo Si creemos en Jesús Nos va a juzgar Dios Si no creemos en Jesús Si no seguimos a Jesús Les tengo malas noticias Nos va a juzgar el diablo Y ese es un injusto De cuarta Nos va a hacer No les recomiendo Les animo Por favor Sigan a Jesús Porque nos va a juzgar Un Dios bueno Misericordioso Para que vamos a ir Para que Que caso tiene Que mis amigos Si nos juzga el diablo Vamos a estar ansiosos Vamos a vivir deprimidos Adictivos Vamos a andar en cantidad De cosas Mejor que nos juzgue Dios Que es bueno Es fiel Es justo A toda la humanidad Por el medio De Cristo Jesús En ese día Dios juzgará Hasta los pensamientos Más secretos Todos van a ser juzgados ¿Ustedes creen Que necesitemos la ley? ¿Cuántos creen Que necesitemos la ley? Sí Para esos malos Todo el peso De la ley Sométanlos No La ley también Es para los buenos La ley es para los malos Pero también es para los Buenos ¿A poco también A mí me aplica? Sí También a mí También a ti te aplica La ley Y con todo su rigor Pero a veces pensamos Que porque Somos buenos Ya nos expulsamos Ya no me aplica la ley Yo ya soy bueno Yo ya no tengo que hacer eso Ir a la iglesia Orar Dar Servir Por favor Yo soy bueno No necesito hacer eso Compartir Compartir de Jesús Pero por favor Yo no necesito la ley La ley es para los De Atlacho Lo haya La ley es para los delincuentes La ley es para los Los violadores Para los de Morena La ley es para ellos La ley Para mí La ley no aplica Yo me porto bien Yo soy bueno Yo hago Yo cuido Pensamos que porque Somos buenos Ya no nos aplica la ley La ley aplica Para buenos Y para Pero no les pasa Que nos justificamos En lo que hacemos Para que no nos aplique La ley No a mí no me aplica La ley Yo no A mí me pasó esto A mí me pasó aquello Dice Pablo En Romanos Que Que La ley La ley de Dios A veces pensamos Que obedecemos La ley de Dios Pero mis amigos Son más nuestras Preferencias ¿Qué es la ley? No son mis preferencias No son mis costumbres O tradiciones Allá en Huitzilá Creen eso Que quemar gente viva Es la ley Esa no es la ley Mis amigos Gente de Huitzilá Esa no es la ley Ese es su capricho Su justicia Su venganza Esa no es la ley Tal vez Hasta un Tal vez Hasta pensemos Que la ley Sea el código penal O el código civil Abogado Abogada Pero eso no es la ley Es un reflejo De la ley La ley Le voy a decir Que es la ley La ley es el deseo Tuyo y mío De justicia O de estar bien Con Dios Y con otros La ley Es el deseo Profundo En ti y en mí De justicia O de estar bien Con Dios Y con otros No les parece Que quienes no creen En Dios Y por ende No creen En las leyes Divinas No creen Ellos dicen No hay ley divina No hay absolutos Cada quien Cada quien tiene Su opinión Su verdad Cada quien que sea feliz Esa es su ley Si tienen ley Esa es su ley Como ven Que cuando a ellos Les pasa una injusticia Como es que Los que no creen En la ley de Dios Pidan que se cumpla La ley de Dios Los que no creen En Dios Piden que Dios Haga algo Pero si tú De entrada No creías En Dios No pensabas En su ley Como es que ahora Que te pasa esto Entonces empiezas A reclamar Empiezas a pedir justicia Empiezas a decir Pero por qué Me pasó esto Pero si tú De entrada No conocías No creías No considerabas En la ley De Dios Algo bueno La ley de Dios Se trata Principalmente De diez mandamientos Los judíos Los judíos Lo complicaron Hicieron seiscientos trece Mandamientos Quieren estar ocupados No había internet Bueno Estamos más ocupados Ahora con internet Seiscientos trece Mandamientos Y llega Jesús Y les dice Saben Todo eso Que ustedes hacen Son Solo sus Mandamientos No son mandamientos De Dios Es solo lo que Ustedes quieren No lo que Dios Quiere Y que lo crucifica Jesús Pero para qué Andas diciendo eso Lo que Mis amigos ¿Qué te hace sentir seguro? ¿Qué te hace sentir Suficiente? ¿Qué te hace sentir Salvo? ¿Qué te hace sentir? Así Así Esa Esa es tu ley Todos tenemos nuestra ley ¿Saben cuál es el problema Hoy en día? El problema Hoy en día No es que Dios Ponga un estándar Muy alto En su ley El problema Es que cada quien Tiene su ley Y vivimos peleándonos Esa es la segunda Trampa Trampa Juzgar Juzgar No perdonar Primer trampa Información Y no transformación Segunda trampa Juzgar Y no perdonar Tercer trampa Predicar Pero no practicar Predicar Pero no Practicar Practicar Predicar Pero no Vamos a decirlo juntos ¿Qué les parece? Predicar ¿Cuántos son buenos Para predicar? ¿Sabían que no solamente Aquí uno predica? ¿Sabían que Los he visto más de uno Echarse unas predicadas? Pero Pero qué bárbaro Digo Pero por favor Deberíamos pedirle Que predicara un domingo A este hermano Esta hermana Qué bien Qué bien Qué bien Le atora Con eso De regañar A la gente De decir las cosas Pero fíjense que Es mejor Practicar Que solo Predicar Predicar está bien Pero es mejor Practicar Es mejor Es mejor Es mejor Practicar Y Dice Pablo Quiero que Vean esto que dice Pablo Algunos de ustedes Dicen Con orgullo Que son judíos Que son cristianos Que son hijos de Dios Que se portan bien Se sienten Se sienten Muy seguros Porque Tienen la ley De Moisés Y están orgullosos Están orgullosos Quieren saber Lo que Dios Quiere Y cuando Estudian la Biblia Aprenden A conocer Qué es lo mejor Se sienten Muy seguros Al decirles A los pecadores Lo que deben hacer Para ser Salvos Y como Tienen la Biblia En la mano Se creen maestros De los ignorantes Y de los inexpertos El problema Del orgullo Es que Se cree mejor Que los demás Pero el orgullo Solamente Esconde mejor Las cosas El orgullo No es que sea mejor Que los demás Solamente Esconde mejor Las cosas El orgullo Es el hijo mayor De la religión El orgullo Y la religión Fueron quienes Pusieron a Jesús En la cruz No es nada Así como hay Bueno es que Está bien El orgullo Y la religión Fueron quienes Pusieron a Jesús En la cruz ¿Cuándo es que Nos creemos seguros ¿Cuándo es que Vivimos pensando Que estamos bien? Tendemos a creer Que estamos bien Tendemos a creer Que estamos seguros Por el orgullo El orgullo Nos va a hacer creer Cosas que no son Dice por ahí Un proverbio Que detrás De la caída Está siempre El orgullo Detrás De la caída Está el orgullo Y detrás De la exaltación La humildad Como tiene la Biblia En la mano Bueno se creen Muy bien Y del conocimiento Pero como pueden Ven esto Pero como pueden Enseñar a otros Si ustedes mismos No aprenden Primero Jesús lo dijo Muy bien Cuando habló De como puedes Juzgar La astilla En el ojo De tu hermano Cuando tú tienes Una viga En tu ojo Como puedes Hablar mal De otros Cuando Mis amigos Ustedes creen Que podamos hacer Todo bien Y estar mal Ustedes creen Que podamos hacer Todo bien Y estar mal Estar ocupados Haciendo de más De aquí para allá Parece que esa persona Tiene la vida Tiene la vida perfecta Hacer todo bien Ustedes creen Que podamos hacer Todo bien Y a la vez Estar mal ¿Cuántos creen Que sí? Se llama Se llama Orgullo Se llama Orgullo ¿Y saben ¿Y saben quiénes son Las personas más Orgullosas? Las personas más Orgullosas son Las personas Religiosas Hoy la religión Más grande Es el trabajo El deporte Y el entretenimiento Hoy las religiones Ya no son Mezquitas O sinagogas O templos Hoy la religión Son plazas comerciales Estadios Y centros de trabajo Es lo que nos da Seguridad Hoy la religión Nos ha hecho creer Que podemos Que sabemos Que tenemos La religión Mis amigos Y el orgullo Son los enemigos De la fe Del amor Y de la esperanza Pero ¿Cómo puedes Enseñar A otros Si ustedes Mismos No aprenden Primero? ¿Cómo pueden Enseñar Que no se debe Robar Si ustedes Mismos Roban? Mis amigos Antes de pedir Que sean otros Generosos ¿Sabían que es bueno Que nosotros Seamos generosos? ¿Cómo se le llama A quien te pide Pero no da? ¿Cómo se le llama Eso? A quien te pide Pero no da Se llama gobierno Y todos tendemos Mis amigos ¿No les parece? A mí me llama Mucho la atención Por ejemplo Del caso De Estados Unidos Terminó La guerra fría El muro de Berlín Se derribó El bloque soviético El comunismo Todo eso Fue Prueba de que No servía No funcionaba Estados Unidos Se levanta Como la potencia Todos ven A Estados Unidos Como el haz De la libertad Todos ven A Estados Unidos Como el heroín De los derechos humanos Y Estados Unidos Están en una posición Para ser una influencia Estados Unidos Están en una posición Para ayudar Para bendecir al mundo Llega el 11 de septiembre El terrorismo Ataca a los Estados Unidos ¿Y qué hace Estados Unidos? Estados Unidos Ataca al terrorismo Siendo un terrorista Siendo un terrorista El paladín De la justicia El policía Del mundo Ataca al terrorismo Siendo el mayor terrorista Eso no lo digo Eso no lo digo yo Lo dice un libro Que se llama ¿Qué dice un americano? Esto lo escribió un americano ¿Qué dice un americano? De los Estados Unidos Y este hombre dice Estados Unidos Ha sido el causante De más guerras civiles De más dictadores En el mundo Que cualquier otro país ¿Cómo? Si es el héroe De la democracia Y el héroe De la justicia Estados Unidos Buscando dictadores Y él es un dictador Poniendo gente Y aquí y allá Y matando gente Y haciendo guerras ¿Pero no les pasa Que en todos nosotros Hay un pequeño dictador Que sigue eso Que sigue eso También Dicen Dicen Que deben Ser fieles En el matrimonio Pero ellos mismos Son infieles Odian a los ídolos Pero roban En los templos De esos O como la mamá Que le grita al hijo Que no grites Estoy diciendo Chamaco No llores Están orgullosos De tener La Biblia Pero no La obedecen Y son una vergüenza Son una vergüenza Son una vergüenza Para Dios Quiero tratar con ustedes Una cuarta Una penúltima trampa Que son reglas Y no relaciones Reglas Reglas Y no relaciones Allá en su casa Si van Me avisan Tenemos una Bueno Cuando se estaba Construyendo En la parte De la azotea Le hablamos A un arquitecto Y le preguntamos El presupuesto Para impermeabilizar La azotea Era una azotea Grande Como de Ciento y tantos Metros La azotea Y le preguntamos Cuanto nos costaba Impermeabilizar Ya nos dio un costo Y después Pensamos Bueno Si le hacemos Un tercer piso Si en lugar De impermeabilizar Mejor Ponemos piso Y el arquitecto Nos dijo No, no Si ustedes ponen piso Y no impermeabilizan El piso Va a provocar Fisuras Y va a hacer Que pase la humedad Y su techo Se va a venir abajo No va a funcionar No pongan piso Pero nosotros Rebeldes Fuimos y pusimos piso No es que Queremos poner un gimnasio Queremos poner un jardín Queremos poner una cancha De básquet Queremos Ahí jugar Queremos un asador Una sombrilla Queremos Queremos un piso más No queremos una azotea Un piso más Pero ya Teniendo el piso Y viendo que Era un tercer piso Y viendo que Pues estaba Pues estaba casi El abismo A un lado Dijimos Nos dio estrés Nos preocupamos Y dijimos Esto puede ser una tragedia Porque aquí jugando Se va el balón Uno quiere rescatar el balón Y por rescatar el balón Se va Al hoyo Y aquí va a haber un accidente Mejor vamos a Vamos a ponerle una barda Vamos a ponerle Sobre la barda que existe Vamos a ponerle otra barda Vamos a ponerle un enrejado Una malla Todo alrededor una malla Para poder estar tranquilos De que nadie se va a caer No despertar En medianoche Que alguien se está subiendo Y cayendo Vamos a ponerle Una Un enrejado No como que pusimos Un enrejado Y ese enrejado Como el que nos dio Más tranquilidad Ya dijimos Bueno ahora si Los niños pueden subir Y pueden jugar Y hacer lo que quieran Sabemos de que Nadie se va A ir al voladero No va a haber problema Y pues Estuvimos de acuerdo Con esa Con esa Reja Estuvimos de acuerdo Con esa división Que hicimos Porque yo creo Que todos los padres En nuestro corazón En el fondo De nuestro corazón Cuando ponemos Cuando ponemos reglas Cuando ponemos bardas Cuando ponemos divisiones Cuando ponemos rejas Lo hacemos para proteger A nuestros hijos Todos tenemos El El profundo deseo De cuidar A nuestros hijos Y de modo que Los hijos jueguen Y nadie está Nadie se opone Nuestros hijos No se molestan Es que por favor Porque pones rejas Que yo quiero ver El paisaje Me molesta Que haya esa Malla Por favor quítala No quiero mallas Yo quiero ver el sol Ninguno de nuestros hijos Ha dicho eso Todos nuestros hijos Han estado de acuerdo Con esas Con el enmayado Que bueno Que nadie se ha opuesto Las reglas No es para que Nos enojemos Son para protegernos Cuando es que Llegan a molestarnos Las reglas Porque nos enojamos De los límites Porque nos enojamos De que nos pongan Restricciones Si son para Nuestro beneficio Les voy a decir Por qué Porque si tú Te enojas Cuando alguien Te dice algo Si tú te molestas De que alguien Te ponga Un límite O te diga no En general Considérense 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 Si en alguna situación Alguien te restringe O alguien te pide Hacer algo Y a ti te molesta Que te pidan Hacer algo Quiero que consideres eso Porque es que te molestan Las reglas Si las reglas Son para tu protección Tal vez tú Conozcas personas Que en situaciones Límite Explotan En situaciones Límite Rompen cosas Se lastiman Tal vez Emborrachan En situaciones Límite Se enojan Porque si Los límites Las reglas Están puestas Para nuestro beneficio Están puestas Para nuestra protección Quiero que Te consideres esto Porque tal vez Hoy Tal vez Hoy Alguien Hoy esté Un poco enojado Tal vez Hoy Alguien esté Un poco Incómodo Tal vez Hoy Alguien esté Molesto Con Dios O con otros Porque les han puesto Límites O reglas De modo que Cuando ya no hay Límites O ya no hay Reglas Se destrampan Ya no están Los padres No está El jefe Viéndome Entonces Se destrampan Y dicen Es que ya me cansé De ser bueno Es que ya me cansé De las reglas Las reglas Están para tu beneficio Realmente las reglas No son el problema Porque es que Quieres destramparte Porque es que Quieres Vengarte Porque es que Quieres romper Los límites ¿Qué es lo que está Detrás De ese enojo ¿Por qué está Detrás De ese rechazo Y Pablo Lo responde De una manera Magistral Me encanta Pablo Como lo responde Dice Pablo Tiene razón La Biblia Cuando Dice La gente De otros Países Hablan mal De Dios Por culpa De ustedes Pero si tú Ibas a la iglesia Ahora porque Te gustan las drogas Oye Tú eres un buen empleado Porque hablas mal De tu jefe ¿Qué pasa? Dice Pablo En cuanto a esto Que hacemos Tan seguido De Mis amigos Muchas veces El abuso Que tenemos Con otros Ya sea Como les hablamos Como los tratamos Como los juzgamos Muchas veces El abuso Que tenemos Con nosotros En como nos Descuidamos Como nos Desvelamos Como nos Malpasamos En mucho está Por un enojo Que no hemos Tratado Tiene razón La Biblia Cuando dice Bien Eso creo que Ya lo leímos Ah bien Nada más Ese versículo Ah muchas gracias Es cierto Este versículo Es en el que Quiero que Consideremos Leí hace Bueno no leí Ahora en esto De la pandemia Que tuve mucho Que hacer Vi una serie En Netflix No sé Cuántos vieron Esta serie De una familia Que era muy estricta Con sus hijos Muy estricta Con sus hijos Casi casi Les tenían que decir Cuando respirar Me acordé De unas mamás Que están Todo el día Llevando a sus hijos De aquí para allá Pobres niños No saben No saben Cuándo toca respirar Actividad aquí Actividad allá Y aquí Y para acá Todos deben estar Ocupados siempre Y bueno Así estaban Estos niños Y en esta serie Los La mamá El papá sale La mamá sale La mamá sale Y cuando sale la mamá Los hijos Eran como Creo que eran Ocho niños Se ponen de acuerdo Los hijos Y tomaron la lista Que su mamá les dio De todo lo que debían de hacer Y lo que no deberían de hacer Y dijeron Se pusieron de acuerdo Así como Vamos a Vamos a A divertirnos Ahora que Que nos dijo mamá Que hiciéramos Esto Muy bien No vamos a hacerlo Y que nos dijo Que si hiciéramos Ah si esto Pues vámonos Y bueno Se ve en la serie Como es que salen De su casa Y se suben En el auto De su mamá Y como es que aceleran Y como que se quieren Estrellar Y se van con unos amigos Y se alcoholizan Y se drogan Y hacen y deshacen Y cada vez que hacen algo Se preguntan ellos Que decía mi mamá Que hiciéramos Ah pues no vamos a hacerlo Y bueno Ya regresan a su casa Ya más o menos Se acomodan Se arreglan Arreglan Todo lo que dejaron Y ya llega La mamá Y bueno En la serie El reportero Le pregunta a la madre Que Por qué es así Con sus hijos Por qué Es tan restrictiva Por qué es tan exigente Por qué es tan Prohibitiva Y dice la mamá Es que cuando yo Era niña Sufrí mucho Cuando yo era niña Tuve Padecí hambre Y la mamá cuenta Que Uno de sus hijos Más pequeños Murió De hecho Ella lo mató Estaba atrás jugando Ella no se había dado cuenta Que estaba atrás Y ella se hizo Hacia atrás Con el auto Y lo atropelló Lo arrolló Al pequeño Y la mamá No sabía Simplemente no sabía Qué hacer con su vida De modo que quería Hacer algo Con la vida De los demás Y bueno Ahí yo dije Wow Ahora entiendo Por qué es así Esta persona Ahora entiendo Por qué Hace lo que hace Y pasa Que cuando sufrimos Alguna ausencia Nosotros queremos Ser ahora Eso que faltó En lugar De ver a Dios Para que supla Esa ausencia Nosotros nos nominamos Para ser Eso que faltó Sufrimos Un abuso Y no queremos Que nuestros hijos Abusen Y en lugar De enseñarles A que conozcan El amor de Dios Nos ponemos Nosotros Sobre ellos Como jueces Tal vez pasamos Por Por un rechazo Y no queremos Que los rechacen Pero en lugar De que los llevemos A Dios En lugar De que vayan A Cristo Y reciban Su aceptación Somos nosotros Quienes queremos Recibir su aceptación Y en lugar De que vayan A Dios Nosotros nos nominamos Y nos ponemos En el lugar De Dios Y somos Dios Para ellos Y queremos Que ellos Ser un reflejo De lo que No tuvimos De lo que No pudimos De que ellos Puedan hacer Lo que Nosotros No hicimos Y lamentablemente En ocupar El lugar De Dios Lamentablemente En querer Ayudarnos Los dañamos Igual como Nos dañaron Pero nosotros Pensamos Que los estamos Ayudando Nosotros Pensamos Que les estamos Haciendo bien Pero no nos Damos cuenta No nos Damos cuenta Por el orgullo Y por la religión Y la última Trampa Quiero platicarles Estrés Primer trampa Información No transformación Segunda Juzgar No perdonar Tercera Reglas No relaciones La tercera Se ve que No me están Previendo atención La tercera Era Predicar No practicar La cuarta Era Reglas No relaciones Y la quinta Estrés No espíritu Estrés No espíritu Hace algunos años Fui a la casa De una familia Y bueno Se respiraba En la casa Se respiraba El orden En esa casa Se respiraba El orden Se respiraba Que te estaban Vigilando Si no dejabas Bien eso Que habías tomado Se respiraba Que si no Pones el control En su lugar Una tercera Guerra mundial Se iba a desatar Se respiraba El espíritu De policía En esa casa Y recuerdo Que en la entrada Me dijo Una de las hijas Pastor por favor Quítese los zapatos Al entrar Dije bueno Tal vez Tal vez Tienen familiares Allá en Corea No hay problema Claro que me los pueda quitar Que bueno que hoy me bañé No hay problema Con todo gusto Me los quito Y pero lo que Me llamó la atención No fue que me pidieran Que me quitaran los zapatos Lo que me llamó la atención Fue que me pidieran En el nombre de Dios Es que la escritura dice Que debes entrar Sin zapatos A la casa Eso fue lo que me sorprendió Le dije Ah caray En segunda de sandalias Que capítulo Dice eso Que guarache Te picó Donde fue Que inventaste eso Y bueno Es que mi mamá Dice Que Dios No se agrada De gente Que entra Con los zapatos Sucios Dije Dije Ay que bárbara Madre Hereje Eso no se lo dije A la hija ¿Verdad? Ya nomás pensé Madre hereje ¿Cómo es posible Que le enseñe eso A sus hijos? Y bueno ya pasé Y la mamá Me dice Que Que en efecto En la escritura Dice Que Se quitaron Sus sandalias Se quitaron Sus zapatos Porque estaban En la presencia De Dios Y dije Ah eso es correcto En la presencia De Dios Pero bueno Aquí No estoy En la presencia De Dios No veo a Dios Por ninguna parte No creo Que se aplique Para su casa Ese pasaje Que es para Otra situación Para un momento Muy sagrado De Moisés Que se quitó Cuando vio Este matorral En llamas No creo Que tenga que ver Con no ponerse No quitarse Los zapatos En la entrada De su casa Pero esta persona Insistía Que debían De quitarse Los zapatos Porque en la Biblia Dice De que no debemos De profanar Con zapatos sucios Y tendemos Tendemos A crear estrés Por nuestras Preferencias En lugar De que Otros cambien Por el espíritu Vean lo que dice Este pasaje Último Esto está increíble Dice De nada sirve Que alguien Se circuncide Se quite Se quite Los zapatos Que otra Que otra regla Tenemos Que otra regla Tenemos No se debe Cortar el cabello Cabello largo Muy bien Que otra regla Hay Que otra regla Que otra regla Nos inventamos Para Para tener Todo en control Y para que Mis hijos No se desaten Que otra regla Por ejemplo En la iglesia Está esta regla Muy común Yo por eso uso Muchas versiones Para que Los que Tienen la regla Que si no es Reina Valera Esa iglesia No es de Dios Y diga Ah que bien Voy a traer Varias versiones Para que esa persona Se dé cuenta De que no es de Dios Aquí No, no, no Yo solamente leo Reina Valera Si no es Reina Valera Es del diablo Esa versión Y yo le digo Yo ni siquiera La leo en papel Yo la leo en el teléfono No hombre Usted está Usted es satánico Cómo es posible Que la Biblia Esté conviviendo Con el Facebook Con el Instagram Con el Whatsapp No hombre Usted está perdido Pastor Yo por eso Nada que ver con usted Desde cuándo Usted se sabe la Biblia La tiene toda marcada Pero no la obedece Qué diferencia Se hace que yo la tenga En el teléfono Dónde dice Que nada más Esta versión Es de Dios Y esta versión Es la aprobada Por Dios No es que yo hice Una investigación Yo tengo doctorado En teología No usted dio Muchos videos En Youtube De personas ¿Qué otra regla Hacemos? ¿Qué otra regla Nos gusta hacer? Sobre todo Los cristianos Son buenos Mis amigos Las personas Más religiosas Son las que más Hacen Les gusta Hacen manuales Procedimientos No Las personas Más religiosas Mis amigos Viven haciendo Manuales Procedimientos Reglas Listas Metas ¿Qué cosa Me está faltando? Déjame ver De nuevo Mi lista Viven por listas No es que si No hay requisitos Si no hay esto No siento Que esté seguro ¿Qué otra cosa Hacemos? ¿No les parece? Por ejemplo He visto muchas iglesias Que si no hablas En lenguas No tienes El espíritu No tienes El espíritu Si no hablas En lenguas Este hermano No es del espíritu No tiene No siento La presencia O también dice eso No siento La presencia De Dios No tiene El espíritu Mira Lo que pasa Es que Creo que está Mi hermano Un poco emocionado No es el espíritu Está un poco Emocionado Porque ese mismo Hermano Que dice Tener el espíritu ¿Vieras Cómo trata Su esposa? Ay Tú dices Pero ¿Qué espíritu Es? ¿Seguro Que es El espíritu Santo? Por ejemplo En el caso De hablar Está bien Puedes hablar Lenguas Está bien Pero si Hablas lenguas Y a la vez Te gusta El chisme Yo dudo Si esas lenguas Son de Dios No sé Si esa lengua Sea realmente Una lengua Celestial O que Lengua Sea esa lengua ¿Qué caso Tiene hablar Lenguas Y ver visiones Y tener Las revelaciones De Dios Si por aquí Me gusta Y me encanta El chisme Y a todos Les aplico Y todos digo Mira esta persona Es así Y así Y de todo Me quejo De todo Juzgo De todo Hablo mal ¿De qué me sirve? ¿Qué otra regla? ¿Qué otra regla Usamos para estresarnos? ¿Qué otra regla Nos gusta? Qué bueno Saber que aquí No hay reglas Muy buenas Relaciones Mis amigos Mientras más reglas Tenemos Menos relaciones Tenemos Mientras menos reglas Más relaciones Mejores relaciones ¿Qué me refieren? ¿Reglas O relaciones? ¿Qué me refieren? ¿Reglas Dice Pablo Con esto terminamos Dice Pablo De nada sirve Ah bien Gracias En cambio Los que no están Circuncidados Pero obedecen La ley Son aceptados Por Dios Aunque no estén Circuncidados Así que los que Obedecen La ley Los juzgará A ustedes Aun cuando Ellos nunca Hayan sido Circuncidados Porque ustedes Aunque Se circuncidaron Aunque leen La reina Valera 60 Aunque se Bautizaron De niños Hicieron su Santa comunión Es que si no Se bautizó Pastor No Y tiene que ser En un río Y tiene que ser En el Jordán Si no No cuenta Pastor No Que a mí No me puede Bautizar un líder No Tiene que ser En el Jordán Para que sea Válido Ese bautizo ¿Dónde? Incircunciso Dice eso ¿Qué circunciso? Es lo que usamos Como circuncisión Tal vez No se Circunciden O no pidamos Que se circunciden Pero usamos Otras reglas No creas Que ustedes No crean Que ustedes Son judíos Solo porque Viven Como judíos Y porque Están Circuncidados Otra regla Otra circuncisión Que hemos hecho Otra ley humana Que hemos hecho Por ejemplo Que En el caso De la música Por ejemplo La adoración Dicen Si la música Es con Estos instrumentos Si la música Es con estos ritmos Entonces Esa música No es de Dios Pastor Ha habido personas Que me han dicho Pastor Usted está adorando El diablo Con este tipo De música Rock and rollera No puede ser Que estén usando Ese tipo de música En la casa De Dios Por favor Lo están profanando Hasta donde Están llegando Ya por favor Dejen de profanar Ese Pero si usted En su casa Se la pasa Abelando cumbias Y le gusta El reggaetón Y Entrena con el reggaetón Y se queja O canta Re bonito Pero como le canta A sus hijos A los vecinos Se las canta Re bonito También a ellos Y les dice Tal y por cual Vamos a ver aquí El meollo De este asunto Dice La verdadera Digan conmigo La verdadera Hay una estación De radio Que se llama La verdadera ¿Verdad? La verdadera Bueno Creo que De esa Leó el nombre De este Ah no es la tremenda Ah no Bueno Hay una estación De radio Con un nombre así La verdadera Circuncisión No consiste Meramente En obedecer La letra De la ley Sino que es Un cambio En el corazón Producido Por el Espíritu Un cambio Producido Por el Espíritu Si queremos Cambiar Y no es por El Espíritu Mis amigos Nos vamos A frustrar Ya sea que Nos vayamos A otro país Ya sea que Cambiemos De cónyuge Ya sea que Cambiemos De trabajo Si no es Un cambio Hecho por El Espíritu Mis amigos Nos vamos Finalmente A frustrar Y una persona Con un corazón Esto Y una persona Con un corazón Transformado Busca La aprobación De Dios No la De la Gente Les parece Que haya cristianos Que vayan A la iglesia Bien vestidos Pero En su trabajo Vayan Pero bien Apretados Dices Cambiaron Detalle Del domingo Para el martes El miércoles El domingo Iban Pero bien holgados Sobraban tallas Pero El miércoles En el trabajo Les faltaban tallas Y ropa También Tú dices Pero si el domingo Pero si Iban bien Vestidas Ahora Donde les quedó La ropa El domingo Iban con la ropa Interior Adentro Ahora el miércoles El trabajo Iban con la ropa Interior afuera Ahora es la moda Ir con Vestirse con la ropa Interior No te preocupes No tengo nada Con que vestirme No Me voy en ropa Interior Nada más que Ahora se las venden Más cara Esa ropa Interior Pero Ahora es la moda ¿Por qué no eres Igual en el trabajo Y en la iglesia? Pero si en la iglesia Vi que Te gustaba Alabar a Dios Y en el trabajo Lo menos que quieres Hablar de Dios Es lo menos que quieres Decir de Dios En el trabajo En la iglesia Pero Alababas a Dios Y allá en tu casa Allá en el vecindario Ya con tus compañeros Es lo que menos quieres Hacer referencia de Dios Agradamos más a la gente Que a Dios Y es por el orgullo Y es por la religión De modo que ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Yo sé que Tú y yo estamos buscando un cambio Es que pastor No sabe Si usted conociera Si supiera Con quien me casé Es un hijo del diablo Mis amigos Lo que necesitamos Cambiarnos afuera Es adentro Lo que necesitamos Cambiarnos Es saber más de la Biblia Es aplicar más la Biblia Lo que necesitamos Es tratar con el orgullo Y con la Religión Padre Wow Cuán fácil es Es que Cuán fácil es Que se nos olvide esto Por todos los cambios Que queremos hacer En la vida Ya sea Cambiar de casa Cambiar de carro Vivimos Queriendo cambiar todo Pero cuán difícil Cambiar nosotros Cuán difícil Señor Cuán difícil De modo que Te rogamos Que Tan solo Reconozcamos Tal vez Demos un primer paso No sé En donde Nos encontremos No sé En Quien realmente Seamos Sin embargo Todos vamos a ser Juzgados por ti Y en los secretos Más profundos De nuestro corazón Nadie va a salir Libre Nadie va a justificarse Nadie será excusado De ser juzgado Por Dios Y no queremos Señor Que ese día Aparte De ser Avergonzados Nos demos cuenta Que vivimos Agradando a los demás Queriendo Quedar bien Con nosotros Mismos Queriendo hacer Nuestra voluntad De modo que Señor Hoy te pido De tu misericordia Para tratar Con mi orgullo Para tratar Con mi religión Porque me quejo De los malos Me quejo De quienes Hacen esto Pero no trabajo Con mi orgullo No trabajo Con mi religión Señor Te pido Misericordia En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Ahí con tus ojos Cerrados Con tu cabeza Inclinada Tal vez Has ido a la iglesia Por muchos años Tal vez creas Que seas buena Persona Tal vez creas Que no haces Daño a nadie Pero quiero Hoy preguntarte Realmente Estás bien Realmente Estás bien Quiero invitarte A que Hagas hoy Las paces Con Dios A que ya No resistas Su amor A que Ya no Le intentes Por ti mismo Que ya No te Justifiques Quiero invitarte Hoy a hacer Las paces Con Dios Lo que Dios Te ofrece Es esto Dios te ofrece Un intercambio Él te dice Dame tu pecado Dame tu orgullo Que yo te voy A dar mi paz Yo te voy A dar mi propósito Ese es el intercambio Que Dios te ofrece Hoy en esta tarde Dame tu orgullo Tu deseo De hacer tu voluntad Yo te voy A dar Mi paz Mi paz Si tú estás Listo En este Momento Para hacer Este intercambio O quieres Estar listo Quiero que Hagas esta oración Conmigo Quiero que Le pidas A Dios Que ya no Quieres Reaccionar Quieres Reconocer Dile Señor Quiero dar Un primer paso Y es algo Sencillo Quiero pedirte En la semana Que ya no Quiero reaccionar Quiero reconocer Porque por reaccionar No reconozco No reconozco Mi orgullo No reconozco Mi religión De modo que Acumulo Información No transformación De modo que Predico mucho Pero no practico De modo que Juzgo Y no perdono De modo que Pongo reglas Y no veo Por relaciones Me estreso Y tu espíritu No me está Cambiando Es lo que Te pido Señor Ya no quiero Reaccionar Quiero empezar A reconocer 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 Y para ti Que estás Haciendo esta oración Quiero decirte De que en Reconocer Está el Recibir En reconocer Está el Recibir Y Dios Quiere que Tú recibas Dios quiere Que tú recibas Su espíritu El cambio Que tú quieres Está en su Espíritu Su espíritu Te va a llenar Te va a dar Su poder Su espíritu Va a ser a través De ti En y a través De ti Su espíritu Va a ser la Diferencia Que tú buscas Su espíritu No reaccionar Reconocer Porque en Reconocer Está el Recibir Padre Gracias te damos Por este tiempo Juntos Gracias te doy Por cada uno De mis Hermanos Amigos Señor Haz tu obra En nosotros Haz tu obra En nosotros En la gracia Y en los méritos De Jesús Te entregamos Nuestro orgullo Recibimos Tu paz Rendimos Nuestro orgullo Ya no nos Vamos a justificar Seremos Tu justicia En Cristo Jesús Amén Amén ¿Pueden darle Un aplauso A aquel?